Bendiciones, quiero compartirte la reflexión del Evangelio de este día martes 13 de julio tomado del Evangelio de San Mateo capítulo 11 versículos del 20 al 24 en esta ocasión el Evangelio nos presenta estas advertencias o hayes que Jesús dice a unas ciudades, hay de ti Corazair, hay de ti Benzaida, hay de ti Cafarnaú y cuál es el rechazo o el reclamo que Jesús hace a estas ciudades pues precisamente que la mayor parte de la vida pública de Jesús se ha desarrollado en aquellos lugares y Jesús se ha encontrado con que las personas no quieren creer por eso Jesús ante este problema que enfrenta, Jesús les quiere hacer ver a estas ciudades que si las ciudades de Tiro y de Sidón o de Sodoma y Gomorra, ciudades paganas por excelencia que se hubieran recibido este mensaje de la llegada del reino de los cielos seguramente se hubieran convertido y esto también puede ser para nosotros una advertencia hay de nosotros que escuchamos la palabra de Dios hay de nosotros que buscamos seguir a Jesús que si a lo mejor en nuestra vida no se manifiesta con esta conversión diaria si no se manifiesta con este testimonio entonces no nos sirve de mucho leer la Sagrada Escritura o hacer mucha oración es importante que día a día nos esforcemos nosotros en aceptar ese mensaje de conversión y que se vaya mostrando con frutos claros de sincera conversión no olvides, Dios es Chico soy el Padre Católico Salvador Betancourt y yo te bendigo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén no olvides compartir este video para que más personas conozcan la palabra de Dios